Yo pienso que, al margen de las razones que pueda tener Fulvio, que creo que la tiene, que tiene Amado y que tiene la gente que está solicitando el presupuesto, el aspecto esencial de la universidad no reside en la cantidad de dinero que recibe. El asunto esencial de la UAS es un mal interno. La forma en que funciona la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su democracia interna, está agotada. No hay ninguna posibilidad, aunque le den 100 mil millones de pesos, de que la universidad se comporte a la altura de las exigencias del mundo que se vive hoy, porque la universidad tiene un pensamiento para dirimir sus diferencias que están en el atraso y que están en el pasado. Tal como tú dices, dentro de la universidad hay todo tipo de representantes de partidos políticos, de sindicatos, de organizaciones que toman eso como escenario para causar distubios, para que no se den clases o para vender una imagen de que las cosas no están funcionando bien. Pero es que no hay consecuencias para ninguna de esas cosas. No hay una organización que realmente funcione. Todo el mundo tiene como el derecho de agarrar y salir con 10 estudiantes para la calle y desarmonizar y romper con el esquema e interrumpir la clase de tantas personas que no se pueden dar ese lujo de asistir a una universidad que es pública, como tú has dicho, que es la más gratuita, la gratuita, la que le permite a cualquiera obtener un título, pero no se pierde muchísimo tiempo porque la organización interna de la universidad hay que transformarla. A veces se dice, lo que se quiere es privatizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo pienso que lo que se trata es de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se haga eficiente para su ejecutoría. Correctamente, porque si no nosotros siempre van a seguir las voces que lo van a estar criticando porque eso se vuelve un caos de un día para otro.